¿Qué, qué? Soy Daniel Aviv, señorías. ¿Le va? ¿Está grabando o no está grabando? Sí. ¿Está grabando o qué? Está Daniel Aviv. No, o sea, brother, no te pongas en esa actitud cuando es un saludo, güey, o sea, creo que tienes que controlarte. Disculpen, señorías, a toda la gente de nivel 4. En nivel 4, allá a Venezuela le queríamos hacer lo mejor de lo mejor. ¿Los chicos de verdad que subieron al cuarto nivel? Oh, sí que sí. Así como el séptimo árbol, estos señorías están en el nivel 4. De la música. De la música, de la música. Le queremos hacer lo mejor aquí para que venga un buen día. Claro, que vengan aquí a la isla de Sin Deseo, le van a dar un fuerte abrazo, un fuerte beso. Así que le quito. Bueno, es todo el ribosón latino, no sé, es cerdos, sí. Señores, y aviértenos su cochino de vez en cuando. Oye, pero que tenga una cochinita para que ahorren y vengan para acá. Así es, y bueno, pues toma por el cochino que te robaste. A la música de nivel 4, un saludo. José Aureo y la línea de bien. Bye, bye.